Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que supliqué no me abandone Tú dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amara Yo tenía que buscar otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Que me quedo sin tus besos Escúchame mi amor Lo que te digo Aún no creo que habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que supliqué no me abandones Tú, 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 tú dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amara Yo tenía que buscar Otro camino ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Que me quedo sin tus besos Yo me quedo sin tus besos Y aunque sufra, bueno, mañana me levantaré Lindo Marcel y la saño ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo único que muere Sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido ¿De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere? Que me quedo sin tus besos ¿De qué me sirve la esperanza Reclama a ver Solita ¡Sí, sí, 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 Gracias por ver el video.